Con el gozo que nos da, querido hermano, deseo un día más de celebración y de gracia en el Señor. Ya los fieles se acercan a la oración de la Divina Misericordia. Y con ese amor y esa gracia, hoy te recibo, querido hermano, aquí, para que hagas tu oración en este día, donde recordamos a los inocentes con mucho amor y mucho respeto. Cuando la iglesia se viste de rojo y en honor a ellos, pues, sinceramente, hubo un crimen terrible ahí con ellos, una persecución horrible ante los judíos, que es algo de lo que más, de verdad, han vivido con una situación tan horrible de matar a los inocentes. Yo te invito, querido hermano, a que hagamos la oración, a que vayamos participando poco a poco, y que te traigas tu mesal para llevar a cabo la oración de la Misericordia. Bienvenido, querido hermano. Estando con la imagen de la Divina Misericordia, hermano, las lecturas del día de hoy son, de verdad, muy profundas, sobre todo estas de los inocentes, donde nos están dando una imagen terrible por el engaño que recibió el malvado. Y nos deja muchas experiencias, hermano, que podemos platicar y podemos hablar. Mira, yo voy a platicarte un poquito de una serie de experiencias y análisis que vamos haciendo conforme a la Sagrada Escritura y en cuanto a lo que vas viviendo. Hay consejos prácticos que podemos llevar a cabo porque la Escritura, eso es lo que viene a darnos, unos consejos prácticos para vivir en paz. Por un lado, San Juan nos está invitando a que confesemos los pecados dentro del contenido de su carta, más o menos a la mitad de esta parte de los versículos que corresponde a esta carta de San Juan. Te invita a que confieses los pecados. Te invita a que no digas, yo no tengo pecado. Te invita a que reconozcas que solamente a través del Mediador, que es Jesús, nos puedes obtener el perdón de todos tus pecados. Nos habla incluso de que si Él es luz y vivimos nosotros en la oscuridad, y no has aceptado o dices que has aceptado a Jesús, entonces dice, eres un mentiroso porque la luz de Cristo es para que vivas en la luz y no que estés a medias en la media oscuridad. No es el sentido, hermano, nosotros debemos de ser confiados. Como lo dice nuestra ejaculatoria al momento de decirle a Jesús contigo en ti, si confías en Él, quiere decir que Él que es luz te comparte la luz, y esa luz tú la riegas con los demás, o bueno, la compartes con los demás, para que sea una luz y una antorcha viva que vaya por el mundo predicando con el buen hacer y el buen quehacer de las cosas. Nosotros debemos de estar contentos porque incluso dice que si nosotros, justificados a través de nuestras causas y de nuestras acciones, nosotros no llegamos a poder tener el perdón de las ofensas que le hacemos a los demás. Pero sí podemos acercarnos a Jesús para que Él que es todo bueno, a través de su sacrificio, nos justifiquemos porque Él es toda justicia y Él es justo. Y el Señor, el Padre Poderoso, lo acepta como expiación de nuestros pecados. Sobre todo porque dice, Hijitos míos, no pequen, pero si pecan, dice San Juan, acudan al Padre, acudan a confesar sus pecados, y reconozcan que solamente a través de Él podemos ser salvos. Y no solo eso, ya no vuelvas a pecar. Jesús nos lo dice, y también San Juan nos repite, como experiencia propia de San Juan, nos dice, ya no vuelvas a pecar. Pero si caes, tienes la oportunidad, mientras tengas vida de acudir a la misericordia de nuestro poderoso Jesucristo, quien muestra su corazón llagado, su corazón lastimado por esa lanza que atraviesa su corazón, para decirle, mira, por la misericordia, te pido que por favor lo perdones. Yo hice todo por Él, porque sé que precisamente iba a haber debilidad. Y el Señor ahí acepta. El Padre así lo acepta, en la expiación de los pecados. Con esa idea, querido hermano, quédate porque vamos a seguir trabajando. Y en el Evangelio, vamos pues a subrayar algunas palabras que estén pendientes, que algo que te pide sin duda, algo que sepas que no, a lo mejor no se encuentra dentro de tu entender, pues para subrayala y lo comentamos con toda tranquilidad. Nos acercamos a los sacerdotes para que nos ayuden. Si es que estás cerca de uno, pídele que te ilustren. Ellos saben cómo brincar un árbol. Muchas gracias. Vamos al Evangelio, querido hermano. Ahí viene el Evangelio, querido hermano. Mira, ¿hay algo que quisiera yo, de este hermano? Compartirte. Y que es imagen de lo que vivimos, que acondían. Si por alguna causa este sátiro que mandó a lastimar a los niños, a los inocentes, a los menores de los años, tuvo tanta ascendencia, querido hermano, que las mujeres no querían tener hijos, no querían estar embarazadas. Se suspendieron en su momento dado, por necesidad de no sufrir. Las relaciones entre pareja, para no tener hijos. Fue tal la trascendencia de todo esto, que incluso dicen, así se pudo, que los niños eran matados, buscados en su casa, a aquellos que tenían menores de dos años. Era de dificultados. Era nada más que lo edad, la retribuyente del ser humano. Y el propio Evangelio que hoy vemos, que es de San Mateo en su capítulo 2, nos hace de manera puntual, como este hombre se enojó a través de un engaño. Por lo tanto, quiero compartirte la experiencia, que se vive, cuando tú tienes un problema ante un malvado. ¿Es mejor ante el malvado hablar también con la verdad? Porque si tú lo engañas, desata la ira endemoniada, y te perjudica. Si tú tienes algún problema ante el que es malvado, trata de decir siempre, hablar con la verdad. Nuestro Señor viene tarde que temprano a mostrarnos su misericordia, y a ver que por estos niños que padecieron de manera inocente, el malvado se detenía contra ellos. Dios lo permitió, porque también el corazón de los judíos, aún así no se daba cuenta de la aceptación, de lo que iba a vivir nuestro Señor Jesucristo. Y estaban en una transformación total, querido hermano, de poderse dar cuenta que el Mesías ya estaba cerca, y que ahí lo querían atractar bien. San José huye hacia las montañas para irse a Egipto, dentro de un pasaje de los que son escrituras apólicas. Se dice que atraviesa la montaña, burla a uno de los vigilantes romanos, le entrega el cinturón de dinero que tenía, se lo avienta hacia la montaña, y al querer recoger el cinturón, aquel que lo perseguía a San José, porque llevaba en los brazos el cinturón que iba a matar, al querer recoger ese cinturón de oro, se cae y se despeña en su lado. Así se salva el niño de no ser matado como los de mis hijos. Nosotros debemos de cuidar nuestro camino y procurar el dolor de la gente, no hacer cosas fuera del barro, porque el ejemplo que les damos a los hijos queda agarrado para toda su vida. Por eso, querido hermano, hacer cosas buenas ante los hijos, debe de dar buenos resultados. La matanza de estos inocentes, se lleva también ahí en Belén, en la Casa del Pan. Casa de Pan significa Belén. Ya así se lleva a cabo esta horrible matanza. Nosotros podemos comparar el tiempo o los momentos que vivimos con toda esta masacre que tenemos. Nosotros estamos peor, porque ni siquiera dentro de nuestra ley tenemos una protección al que es inocente. Tener una situación de este tamaño, hablar de los inocentes, es hablar de que a veces nuestros testimonios a través de la boca nos conllevan a cosas terribles. Si decimos un falso testimonio, si hablamos mal de alguien, es lo que yo te platicaba ayer en hebreo que se llama la Shonkara, y es la mala lengua. Esa te condena, y condenas a un inocente. Y puede ser también que aquellos niños no nacidos a través de las obras del aborto, hoy muchos niños también son lastimados y sacrificados, porque entonces quiere decir que el reino de Dios está cerca. De ahí pasaron 30 años para que Jesús fuera y entregara ya sus votos a nuestro sacerdocio y pastoreo, vamos a decirlo así, en nuestra manera de ver la religiosidad, que en ellos es el ser rabino, y poder conformar su escuela, para nosotros, queridos hermanos, es el pastoreo a esa edad, ya pueden ser en su momento dado guías de un rebaño. Ellos podían ponerle a una escuela, y Jesús va y lo hace, y lo hace de una manera perfecta, yéndose a un ayuno de 40 días, allá en el desierto. Así el Señor prepara su predicación y el reunir a las ovejas perdidas de Israel. ¿No lo aceptan? Esa es otra cosa. Pero vamos a decirlo, no podemos condenar a nadie a través de falsos testimonios. Sobre todo, querido hermano, porque son inocentes, haces un acto malvado, y Jesús fue condenado a través de un falso testimonio de algunos que fueron contratados para decir que Jesús hacía cosas fuera de la ley de los mismos judíos. Dentro de todas ellas, lo acusaron de que se decía rey y que había hecho cosas que no estaban bien dentro del templo. Esas personas que actuaron de esa manera seguramente tienen su paga. Pero nosotros, queridos hermanos, no podemos atestimonear atestimonear nada que vaya contra la verdad de un hermano que esté siendo lastimado o que vaya a ser juzgado. No puedes participar en algo falso, ni mucho menos puedes hablar mal de él ante tus amigos, ante los demás. Hablar mal de una persona es algo que no le gusta al Señor. Perteneces al reino del mal porque lo destrozas y no hay cómo regresarle su reputación si es que es una persona de buena talla, de buena etiqueta, vamos a decir, de buena humanidad. Te invito hermano a que hagamos nuestra profesión de fe diciendo que al Señor y que a través de esa muerte de los inocentes digamos Señor Jesús, yo confío en Ti. Señor Jesús, yo confío en Ti. Señor Jesús, yo confío en Ti. Tienes aquí tus 10 segundos hermano para hacer tu ofrecimiento por los santos inocentes de antes, de ayer, de hoy y de siempre. Con unidos ya con los rezos que hay para hacer la santa misericordia digamos juntos queridos hermanos Señor, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión Señor, ten misericordia de todos nosotros por su dolorosa pasión ten misericordia de todos nosotros por su dolorosa pasión Señor ten misericordia de los falsos testimonios que hacemos nosotros perdónanos Padre si nos equivocamos como dice San Juan perdónanos por criticar, por hablar de más por no hacer las cosas como Tú Señor Jesús en la plena verdad. Todo esto te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias querido hermano gracias porque nos acompañas a la oración de la misericordia gracias a todos aquellos que hoy se acercan a estos comentarios que nos enviaran y les doy gracias también a aquellas personas que nos han permitido grabar durante el año dentro de sus parroquias gracias por todo ese amor que tienen gracias la oportunidad de trabajar y gracias al Señor porque nos hace ver que la luz de Cristo es la luz que debe de permanecer en nosotros. bendito sea el Señor alabado sea por siempre Jesucristo un saludo muy particular y agradecimiento a Vane, a Diana, a Lupita y a Abraham y David mi familia a mis hijos Jesús y mis nietos que bueno pues Dios los bendiga así como a mi señora porque bueno de manera particular celebramos hoy en este día con muchas alegrías que el Señor nos ha bendecido. Gracias a mi esposa por su apoyo en el trabajo de la diaconía en especial pues por todo su amor y su oración. Bendito sea el Señor. Gracias queridos hermanos hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.